Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a conversar con la señora Birma Torri, quien es la esposa del senador de San Pedro, Josito Jacín. Saludos, bienvenida a la provincia. ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí en la provincia de Higüey. ¿Su visita? Bueno, estamos aquí como miembro de la comisión organizadora de la próxima asamblea del Partido Reformista, tratando de hacer un contacto directo con los diferentes delegados del partido y tratando de tener un acercamiento con el partido para tener un mejor fruto en esa asamblea. ¿Esta pequeña reunión que se ha formado, cómo la han notado? Pues yo, desde que comencé la reunión, les dije a todos que estaba agradablemente complacida de ver la asistencia y la forma como los compatriotas están queriéndose comprometer con esta nueva tendencia del partido y tratando de que las cosas se encaminen bien. No es un secreto para nadie que su esposo anda detrás de la presidencia del partido, ¿verdad? No, no es un secreto. Nosotros por eso estamos trabajando y yo creo que él es uno de los mejores candidatos que pueda tener el partido para poder dirigir la presidencia. ¿Y antemano se fajó y logró una senadoría contra viento y marea? Sí. Nosotros en San Pedro de Macorís tuvimos un trabajo solo como partido y logramos un senador, tres candidatos a diputados, seis o siete regidores dentro del municipio de San Pedro de Macorís. En otros municipios donde se ganaron como Quisqueya, que se ganó la sindicatura, también tenemos como cuatro o cinco regidores. Esta va a ser una de las muchas visitas que vamos a tener por aquí. Sí, porque estoy comisionada para trabajar en la zona del este. Así que probablemente nos estemos viendo aquí más a menudo. En compañía de Peguerito, como lo hemos llamado. Saludos, hermano, secretario. General del Partido Reformista, aquí en la provincia de Altagracia. Bueno, esta visita ha sido más que un placer. La señora Birma de Jacín viene a llenarnos de aliento. ¿Por qué? Porque el Partido Reformista necesita ser renovado y encaminarse a un nuevo proceso, a un relazamiento donde tiene que salir victorioso el próximo 20. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres reformistas van a salir a buscar el voto para el triunfo asegurarlo. Podríamos hablar que en una próxima visita estaremos con el senador aquí. Así es. Si la señora Birma... Realmente venía él con nosotros hoy, ahora. Pero ustedes saben que está terminando la legislatura y ha sido de mucho trabajo. Él no pudo venir. Pero si no puede venir la próxima, vendrá la otra más arriba. Porque vamos a estar en contacto de seguro, seguro, mínimo una vez a la semana hasta el 17 de septiembre. Imagínense, eligieron a Peguero un reformista auténtico. Tanto padre como hija. Agradecida estoy de la familia Peguero de su hospitalidad. Bueno, para la provincia de Altagracia ha sido más que un placer tener parte de la familia reformista con nosotros. La familia Peguero y todos los reformistas que están aquí nos sentimos agradecidos por su visita. Vamos a esperar al senador que venga en la próxima y el éxito está asegurado. Vota cuatro ahora. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Gracias, hermano.